leotube hola amigos bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a garden of bambam 2 la segunda parte pero estamos en el escritorio de mikel a ver qué estás haciendo nada estaba mirando el garden of bambam no ibas a jugar en mi habitación sin mi permiso no no para nada bueno vale me ha pillado bienvenidos a leotube en el gameplay de hoy vamos a jugar a garden of bambam 2 si lo queréis ver no os vayáis mikel vamos allá si vamos allá bueno estábamos por aquí no que era una especie de habitación que hemos hecho un vídeo en mi canal vale la primera parte está en mi canal ir a verlo y luego os ponéis este vídeo no si venga qué pasó nada por aquí en un ascensor y llegamos aquí no está salada con árboles si tenemos nuestro dron y hay ahí que es eso con un dragón no raro uy estos quienes son león el capitán algo no caminan fidel pero no era azul el capitán fidel no sé hay otros rosas cambian de color o qué aquí hay otro que se le ha caído una pelota no creo que es un ojo no hay y no ha pasado nada venga abre la puerta a ver quién es uno marrón verde raro no raro bueno hay que como se despierte si se corre 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 por ahí no bueno vamos por el otro lado a ver el dragón no tiene ahí como la boca que nos ataca el dragón se ha despertado vendrón ataca ataca aquí a la mano al ojo espérate que esto está muy fuerte dale al ojo ahora podremos pasar no pasa pasa uy tengo miedo tengo miedo hay una puerta ves ahí no puedo más que a la mano al otro lado voy por aquí al sí no el control ahí hay así voy a ser disparando porque ahí ya hemos visto que ahí está la otra parte y no hay una al otro lado hay otra puerta no si está la otra es esa es la otra parte a lo mejor tenemos que mueven las camillas o algo para que no hay unos cuantos capital fidel no hay ocho no si ocho vale este es el que veíamos en el primer capítulo no si el normal pero hay más y todos tienen una gota del centro no si tenemos que hacer no sé que hay con algo de la distraer antes de la acción a que los estos tenemos que pillar todo lo todo en las gotas y la que hay un capitán cines no se mueve pero es el amarillo no sé hola he visto algo en la silla no sé así como a ver el líquido si a veces funciona si ya está y te vale que salga y la jirin ya no dejaba yo porque aquí hay un poquito de líquido si vale ahora vamos a por todos los capitán tendremos que extraer bastante líquido y nos abrirá alguna puerta nos dará a cada uno de los instantes vale hemos extraído uno son siete aquí tenemos otro uno dos llevamos dos el rojo que se puede que se puede tres a cuatro y esto que es un cañón apuntando al ojo del dragón ese raro no no voy a por ahí hay pues hay que ver a que estaba a los demás aquí está este el recito bueno vamos a correr que si se despierta y otro seis hemos hecho seis no si éste es el que se le cae el ojo ya está vale poner líquido ya espero que ya este polvo ahí a ver y dale necesitamos más nos falta uno pero que no hay no te va a atacar el dragón ese menos al menos que es el dragón le falta un ojo había uno que le faltaba un ojo hay unos cuantos que le faltaba un ojo leo sí que dice que este es un capitán fiddles no lo creo porque es muy grande a ver dale al ojo no dice el tamaño y dice que hay que distraerlo a lo mejor claro es que tiene el mismo color vale vale pilla lo ha dicho que hay que distraerlo míralo ya está menos mal pero que no vaya es que no pues no voy que si no me da claro te va a dar y ya está no ves corriendo a la sala y pones líquido ella está ya está corta que vale a un tubo que manda a la puerta también un cohete para el cañón para el cañón voy a llegar a la parte que me gusta toma cañón espérate espérate dale al botón de atrás no el cañón y ya está y se va y se va bien se encendió sabrá que pasar hay que poner aquí los don't cross don't cross inefica no vas a pasar pues yo me hay un gorro una gorra será para él quiere seguir para no leo que te ataca vale aquí tiene que haber algo esto es lo que hemos abierto antes tenemos la llave amarilla si bueno naranja ahora hay y la lina en la lina es lo que antes no la lina antes había una puerta lila si al otro lado no vuelas y esto es lo de antes no salió por la otra puerta si por qué qué es eso no sé pero mejor irnos no dale 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 rápido qué es eso vale leo que te va a atacar no me ataca corre 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 hay como es el agua leo salda ahí porque por ahí está el jumbo josh y te va a pillar pero no estaba dormido estaba moviendo así estaba no sé lo que estaba haciendo pero tú corre 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 uy qué miedo da eso vale esta puerta en el capítulo 1 no estaba abierta sting selector ehm vale mira eso es lo del capital si mira es la manca esta dale hemos ido tocándolo hay otro no mira este espérate yo creo que he visto antes uno ahí hay un no hay hay miras abierto ala que chulo por aquí el cristal pues da igual hay otro botón mira espérate hay un botón ahí en el escritorio había uno en el escritorio sí ahí hay una carta pilla la carta no me ha dado tiempo a leerla leo da igual pibibu ahora es del escritorio ves la rosa 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 no me volvería pero para arriba uy eso sale en el trailer no y no está el botón porque hay como botones no al final no no allá el final en el capítulo 1 tenemos el botón o no se puede activar ahora ahora claro no pero sería un cartel a la izquierda izquierda hay un cartel vale sobrevive al gigante al ataque del gigante snail no sé si es caracol no se tiene ojos de caracol cuando están rectos para arriba stop y cuando está para los lados go estoy diciendo es que te lo he dicho ahora le doy aquí al otro lado para aquí y ahora en medio ahora lo llamaré otra vez aquí y ahora se abre la puerta porque está ahí ahí como ojos separados no será el caracol es a Ophila ¿quién es esa Bambalea? rápido aquí hola hola Ophila Ophila que la tiramos en el primer capítulo ¿no? de el capítulo 1 del juego corre 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 se ha cerrado la puerta cuidado Uy, la miedo Es bambalena, ¿no? La novia del bambán o algo así Sí Hay un nuevo estudiante Llega a estar de a clase, pero esta vez Lo dejaré pasar, porque es el primer día Porque hay regaderas Son compañeros Vale, vale, me siento, me siento La primera clase del semestre, así que será un repaso Eh, lo que ha puesto ahí Dice que cuánto es eso Y aquí tenemos ¿Por qué no se ataca? Pero si no hemos hecho nada Esta hablando es lo mismo de antes Algo de... A ver, vamos a ver, Smart Kit, ¿qué es eso? Niño listo, verdaderamente listo Y Dramatic Kit, niño dramático Eh, vamos a darle al muy listo, ¿no? A ver Listo, dale, dale Muy bien La siguiente pregunta Dos más dos Ay Bueno, por lo menos A ver, no hace falta ser listo Para dos más dos Miserable más Eh... No sé lo que ponía Y a Poseidme El dramático, ¿no? Miserable y dramático ¿Qué significa? O sea, ¿cuál es el significado? Eh, solo nos queda uno Maila Ahora toca ir al almuerzo Vete al almuerzo ¡Ah! Mami Qué susto, ¿no? A ver ¿Qué tienes que salvar? Al amigo A tu amigo No a su amigo de... Con dinero Con dinero Y aquí que... Estos son los no populares Please save Salvar Por favor, salva a nuestros amigos De los que hacen bullying Estos son los que hacen bullying Que tienen al amigo regadera, ¿no? Del... Sí No, no lo dan Bueno A ver Y ahí arriba Hay goma de mascar A ver Somos los cool Somos los niños cool Eh... Te darem... Si nos da chicle Te daremos dinero No, mira Lo he recolectado Bien Vale, a ver Mira, nos darán dinero Y con el dinero Se lo damos a los cool Que salvarán a los poco cool Bueno, te lo doy Necesitamos más Más Hay más Llevamos dos Eh... Ahí en la puerta esa A ver Tres Ah, aquí hay otra, mira Cuatro Mira, ya hay uno Cinco Y debajo hay algo Debajo de... Ahí ¿Ves algo o no? No, no nos podemos agachar ni nada Pues dale, a ver Ya está ¿Qué? Ya está Bueno, mira qué montón Ya me pedí el dinero Corre, 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 corre Ahora el dinero ¡Oh, amigo de regadera! ¿Qué haces aquí? Hay otro, ¿no? Bueno Sí, hay un ahí El dinero te lo damos a ti Tú nos das al regadera Y nosotros te damos a ti al regadera Dej... Ahí Y ya está ¡Ah! Se ha abierto algo ¡Uh! Gafas Gafas, pa' ti Toma ya Así vemos mejor algo Atención a todos Este anuncio marca el final de la pauta De almorzar Para almorzar Por favor, regresen a sus clases Vale Demás profesores, por favor Tengan en cuenta que estamos en la búsqueda De un estudiante muy malo Que se cree Que está acompañado de un dron Si lo pillas Al director Bambam Inmediatamente ¡Bam! ¡Bambam! Es el director Bambam ¡Uh! Es como un colegio, ¿no? Esto Oye ¿Has visto De la persona que habla? O no Estoy diciendo Que tú eres Uno de los Curse Con los chicos Feo Toma asiento Con los chicos Curse ¿Dónde perteneces? Ahí no es, Leo No, los cursos Los cursos Son los otros Con gafas El payaso de clase El Long No sé lo que es Y el popular Las reglas de nuestra clase Es No comer No hablar No respirar No moverse No preguntar Y no hacer pausas Para ir al baño Recuerda Tendré que castigarte Muy duramente Muy, muy duramente Si rompes alguna de las reglas ¿Cuán caliente está el sol? A ver El low El que se luce No ¿Qué significa low? Popular El popular El popular Nada está más caliente que yo Lo permitiré Pero solo porque me hiciste reír Y eres uno de los cool ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? El payaso A ver Este es el Amante Lover El amante de la vida marítima El amante de la vida marítima Lo tendrá Low kid Dale Stingerfield Correcto Corazón Ah, vale Stingerfield Es el pulpo Naranja ese de Pero lo permitiré Eres un chico cool Vale Los mismos sentidos A ver Low kid Y Creo que es gritón O Da igual Dale No Acabas de hacer Uso del quinto sentido Vale Vista, gusto, olfato Oído Ah, ya nos vemos Corre 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 Otra vez aquí Vale Volvemos aquí Esto lo han cambiado Lunch Son lunch money O sea, dame dinero del almuerzo Pilla todo Uno Dos Tres No me haces el número Así que pilla Todo lo que encuentres Arriba Los chicos populares Puedes subir Vale Ya está Dale Hola Vale Y ahora te transformarás En uno de los Que hacen bullying ¿No? Si Un bolo rojo Naranja rojo Uy Atención a todos Este anuncio Este anuncio Marca el final Del segundo recreo Por favor Vuelvan a sus clases Pues vuelve Que me da mucho miedo Oh cielos Tres chicos nuevos En un día Claro Te has cambiado Te has puesto el El balón El bolo ese Lo que sea Bienvenido Siéntate a tu izquierda Vale Ahora cree que eres Uno de los que hacen bullying Siéntate ahí Ejemplo de una persona Poco amable Este ¿Por qué te quita el dinero? Te golpearé hasta la muerte No es muy amable Correcto Es un ejemplo perfecto Buen trabajo Dar un ejemplo de una persona amable Te causan un inmenso dolor Correcto Se ha escuchado un grito No toques Espera ¿Qué fue eso? No te muevas nada Me pregunto si es un nuevo estudio Que nadie se mueva Bambalena se va Ha dicho que no nos movamos Así que significa Que nos tenemos que mover Que nos tenemos que mover Uy Uy Escapa Uy Perdón Uy Uy Las piernas me van solas Me van solas las piernas ¿Dónde? No Leo Hay un Hay un botón Detrás Leo Detrás hay un botón Bambalena se ha ido un poco raro ¿No? Perdón Es que me estoy yendo solo Mis piernas Te vas solo ¿No? Mis piernas están un poco raras Activará el lado de abajo Acércate Vale Y vete Vete Corre Corre Dale Le doy porque si Algo de algún No Otra vez no Vale Venga He intentado ser un buen profesor esta vez Se ha enfadado o no Mira eso No Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis pollos Mira Uno Shiny Uno Shiny 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 ¿Y esto que es? Unido ¿No? Ah pensaba que era un agujero Vale Captura a los pájaros Y colócalos en el nido Vamos a por el Shiny Shiny Son los bebés de Ophilia ¿No? Ophila Ophilia No sé cómo se llama Ophila Ophila ¿Por qué me están mirando fijamente? Huyen de ti El Shiny primero Los Shiny primero Llévatelo El Shiny Se ha apagado Corre 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 Al llevar al Shiny Me castiga Se han apagado y se han vuelto a encender Por el ruido Y los pájaros siguen Hacen un ruido Piando ¿Cómo se llame eso? Vale Esa por uno Llévatelo Llévatelo Ah no veo Así Eh Atravese la puerta Uff Uff Tú Llévalo No hay uno No ¿Por qué te vas? Claro Dejalos en el nido Ahí todos Mira viene Vio 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 Yo quería pendiente Si lo dejo aquí Si lo dejo aquí puede ir Uy que le pasa en la pierna Se ha reído El otro igual Hay una puerta ahí Y la llave está debajo No digo nada Bueno primero vamos a hacerlo De lo Uy He visto Es que creo que he visto algo a través de la puerta Pero bueno Bueno no pasa nada Tira Ya vamos después Pero que te pasa en la pierna por favor Para que no los capture Son listos Se quedan dos Este y uno más Mira ahora se ve bien Queda uno más Corre corre Míralo ahí está Huye de ti Llévatelo Uy Hay una llave ahí Acabo de decirlo Te lo he dicho La llave es de la puerta que está delante Bien ya está Por fin lo acabamos Mira otra vez Otra con la pierna A ver ¿Han visto la puerta? Eso pila ¿A qué se le ocurrió hacer esto? Escóndete Va por ti ¿Por qué? Ya he eliminado ¿Pero cómo? Si estaba Estaba en el quinto pino ¿Se ha enfado porque le has quitado los pájaros? No Pero los pájaros van ahí Ah ¿Ha pasado? He pasado Esto es el caracol de antes ¿no? Sí, mira Sí Así tengo que estar esto Se ha buggeado ¿no? Algo muy raro Te ha movido Te pones top cuando está mirando Da miedo Bueno amigos Hasta aquí el video de hoy De Garden of Bambam 2 La segunda parte en mi canal A ver Nos hemos quedado cuando el caracol nos eliminaba ¿No? Hay que tener cuidado con él Tenemos que entrar en la puerta Bueno Rapidísimo Porque si no Se cierra los ojos rápido Y no podemos hacer nada Así que no olvidéis Dadle al link Al me gusta Y al compartir Adiós Adiós